Se supo quién es el famoso Gocho, no es nada más, no es otro que Luis José Chacón Pacheco, se llama así, su mamá fue gobernadora del estado Táchira. Obviamente a Deco, cuando comenzó este tema de las elecciones y la opinión pública se dividió entre los que no estábamos de acuerdo en participar de eso y quienes sí llamaron a votar, etcétera, etcétera, bueno, se puso de lado a los que llamaron a votar, bueno, un militante de las elecciones y después de eso se ha convertido en, se convirtió en el militante de la juramentación de los cuatro gobernadores. Bueno, ahora es militante y seguidor y fan de la gobernadora del estado Táchira, de Lady Gómez, y eso lo ha venido mostrando en sus audios. Por cierto, que aquí producción logró conseguir el teléfono del Gocho y lo llamamos y la respuesta, no lo llamamos, le escribimos por el WhatsApp y la respuesta del Gocho a mí me llamó la atención, ahora la entiendo, ahora entiendo que es que su jefe es Henry Ramos Alú. La respuesta del Gocho fue, lamento mucho que hayas conseguido mi número de teléfono, le dijo a uno de nuestro equipo, y yo no voy a hacer ninguna aparición pública, fue como fea la respuesta, a mí me llamó la atención, pero ahora repito, lo entiendo. Vamos a colocar un pedacito del audio de ayer, lo que yo les digo que no me voy a calar, porque para eso, para responderle al Gocho, aquí tenemos evidencias de que el Gocho está mintiendo, y está mintiendo además descaradamente. Por otra parte, fíjate que el gobierno que nos apunta a Asindedal, hoy se lanzaron con el calendario electoral para elecciones el día 10 de diciembre, pero lo arrecho es que entre lunes y martes hay que escribir todos los candidatos y las sustituciones. Entonces ahora viene la papa caliente para la oposición, ¿qué hacemos? No participamos, le dejamos el espacio abierto a los comunistas, y los de Norcorea, las damas de blanco en Cuba, y la oposición a Putin en Rusia, muertos de la rechera, diciendo cómo es posible que estos venezolanos sean tan huevones, que tienen la posibilidad de contarse aunque sea con trampa, y salen esas quejas y a dispararse entre ellos, que parran de toches. Así nos ven desde afuera, en vez de estar preparándonos para lanzar los candidatos y agárrales todas las alcaldías que podamos de estos tipos, porque no tienen nada, tienen el país muerto de hambre y nosotros perdiendo elecciones por toches. ¿Qué mentiroso eres, Gocho? Busca el nombre aquí, ajá, Luis José Chacón Pacheco, ¿qué mentiroso eres? Primero, antes de hablar de las damas de blanco, por ejemplo, lávate la boca, porque si hay algo digno en la lucha contra las tiranías y el comunismo son esas damas de blanco, para que tú vengas a decir que las damas de blanco se babearían por salir a votar en una dictadura, lávate la boca antes de hablar de la oposición norcoreana, que tampoco estaría de acuerdo con esto, y lávate la boca antes de hablar de la comunidad internacional, que es lo que exige y pide que nosotros vayamos a elecciones cuando es obvio lo que ha dicho la comunidad internacional y cuál es la posición de la comunidad internacional con respecto a esto. Gracias. Gracias.